Kendall Jenner y Devin Boker le dan una segunda oportunidad a su amor, así planea olvidarse de Bad Bunny. Así como lo escuchas y es que como el mismo Devin lo comentó el año pasado, él no creía ni por un minuto que la relación entre Kendall Jenner y Bad Bunny fuera lo suficientemente seria para que durara muchísimo tiempo, por lo que al parecer jamás perdió la esperanza de que en algún momento la supermodelo le volviera a dar la oportunidad de conquistar su corazón. Y al parecer eso es precisamente lo que ha sucedido en este momento, o al menos eso es lo que piensan los fans después de que supuestamente una amiga de Kendall Jenner filtrara accidentalmente una pista de que ella ha regresado al lado de su exnovio, el basquetbolista Devin Boker. ¿O qué fue lo que sucedió? Resulta que este fin de semana se dio a conocer que tanto Kendall como Bad Bunny habían sido vistos en el Super Bowl disfrutando del juego. Sin embargo, la pareja no pasó ni un solo minuto juntos, incluso se sentaron en lugares completamente diferentes. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, ¿con quién se pasó tiempo Kendall? Nada más y nada menos que con su exnovio Devin Boker, ya que la pareja estuvo sentada en la misma suite y aunque no hay imágenes de ellos juntos, se rumora que sí se la pasaron muy bien. Kendall estuvo acompañada todo el tiempo de su hermana Chloe y de su hermana Kim, así como de sus amigos Hailey y Justin Bieber, quienes, como los fans recordarán, siempre han conservado su amistad con Devin. Esta información se filtró después de que Kylie Rubin compartiera una fotografía en Instagram desde su suite privada y, oh sorpresa, ¿quién estaba detrás sentado comiendo en una mesa mientras miraba el juego? Precisamente Devin, por lo que de inmediato los fans unieron los puntos y se dieron cuenta de que los chicos habían pasado el tiempo juntos. Como te imaginarán, los fanáticos no necesitaron más detalles para acudir rápidamente a plataformas como Reddit y especular sobre cómo Devin y Kendall estaban nuevamente juntos. Curiosamente, hasta el momento, ninguno de los dos ha hablado al respecto, pero a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.